Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Esperamos que hayan tenido un bonito fin de semana y les agradecemos a todos ustedes el seguir manteniendo este reto de 100 horas de capacitación, haciendo de esta cuarentena una capacitación constante con High Rise. Los extrañamos el viernes, créanme que sí, esto se está convirtiendo en un bonito programa de seguimiento. Entonces, seguramente que cuando terminemos el reto tenemos que reiniciar algo más porque es un grato momento el que vamos pasando, tanto ustedes, yo espero que lo estén disfrutando, como nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, manténganse por favor ahí activos con todas las notificaciones que vamos manejando, tanto en Facebook, activen sus notificaciones en el canal de YouTube. Si no se han suscrito, los invitamos a que se suscriban. Tenemos un contenido de todas las conferencias que ya se han dado, están quedando guardadas porque creemos que es un contenido de alto valor que para ustedes les puede servir incluso cuando se retome ya estas actividades para que lo compartan también con todos sus colaboradores. Y bueno, hablando de retomar, ¿qué tal cómo vamos con ese anuncio? Que ya nos dijeron nuestras autoridades de que ya podemos parcialmente empezar a retomar las actividades empresariales, aunque yo digo que sea de una manera paulatina, como lo están diciendo, como se está preparando. Hay que tener en cuenta que la pandemia no está controlada, pero la economía no puede aguantar más tiempo. Sin embargo, hay que ser prudentes y responsables, ya que la salud es primero. De nada nos va a servir el activar nuestra economía si vamos a terminar hospitalizados. Entonces, hay que tomarlo con toda la precaución, siendo muy prudentes con todo lo que tengamos que estar haciendo, ¿no? Y bueno, para este regreso al trabajo, les tenemos una propuesta que ya les habíamos mencionado acerca de los túneles sanitizantes. Y no solo para las empresas, sino para las escuelas, restaurantes y cualquier lugar que tenga un tráfico grande y moderado de personas para evitar nuevamente los contagios. Creo que son de las cosas que sí vale la pena invertir, exactamente como lo hacemos con el capital humano. Es parte de lo más importante. Entonces, una inversión así, créanme que nos va a garantizar mucho para el mantenimiento del negocio que cada uno tenga, ¿no? Ya sea pequeño o grande, creo que todos lo necesitamos, ¿no? Recuerden que vamos a regresar a una nueva normalidad, como nos lo han estado diciendo tanto las autoridades como en la mayoría nuestros oradores coinciden en eso, ¿no? Que la normalidad es ahora diferente, va a ser nueva y dentro de esa normalidad tenemos que hacer varios ajustes a nuestra vida cotidiana. Por supuesto, lo que estábamos comentando, la precaución, el tomar otras medidas de higiene, de salud para todas las empresas, para nuestros colaboradores, pero ¿qué tal en la planeación? ¿Qué tal toda la planeación que ya traíamos atrás? ¿Qué tal todo lo que hicimos desde el año pasado para decir, ok, nuestra estrategia para el 2020 va a ser así? Y, oh sorpresa, que todo eso vino a cambiarnos, se nos vino a caer y hay que retomar, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para esa nueva normalidad, para esos ajustes que se tenían que hacer, para esa estructuración, para esa nueva estrategia para el retorno al mundo laboral? Pues, precisamente de este tema, planeación estratégica, es lo que nos va a hablar nuestro invitado. Está con nosotros Juan Carlos Alvarado. Él es candidato a doctor en liderazgo y dirección de instituciones de educación superior por la Universidad Anáhuac de México. Es profesional con preparación directiva de gestión y liderazgo de instituciones de educación, con una mentalidad lógica y estructurada, con un espíritu humano y una actitud proactiva e integradora, que es lo que necesitamos. Y, pues, para nosotros es un placer. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Hola, Mónica. Muy buenas tardes. Pues, muy contento, emocionado de estar contigo y estar con todos los que nos escuchan. En esta tarde, algunos tuvieron que adelantar sus alimentos, otros, en este momento, como de descanso, aprovechan para escuchar esta capacitación. Y contentísimo de unirme al reto de 100 horas de capacitación aquí contigo. Pues, mira, más contentos nosotros aquí, seguramente los que se han unido a este reto y día a día se conectan para ver las conferencias. Sí se escuchan, como tú dices, pero nos ven. Eso es lo más bonito, ¿no? Que nos están viendo, que pueden estar interactuando, que pueden estarnos dejando sus comentarios, ¿por qué no? Alguna opinión, algo que vaya asumiendo. Por supuesto que todo es bienvenido. Y adelante, Juan Carlos, te dejamos para que nos hables de este interesante tema. Muchas gracias, Mónica. Pues, quiero comenzar retomando una escena de Alicia en el País de las Maravillas, fíjate. Estaba Alicia perdida en el bosque cuando se encontró al gato. Entonces le pregunta, dime, ¿cuál es el camino correcto? A lo que el gato le contestó, ¿a dónde te diriges? No lo sé, contestó Alicia. Si no sabes, poco importa el camino que tomes. Esto nos permite reflexionar dónde llegaremos sin objetivos, sin metas. Si nosotros no nos ponemos objetivos, no nos ponemos metas, poco importa entonces qué camino debemos tomar. Y si no está eso claro, es como si anduviéramos a ciegas. Conclusión. Necesitamos metas claras, saber a dónde queremos llegar y una vez hecho esto, trazar el camino para saber a dónde tenemos que llegar. Y entonces debemos planear. Ahí está el eje central de nuestra plática de hoy. Y para esa plática de hoy vamos a dividirlo en cuatro aspectos. Nos vamos a conceptualizar dos puntos fundamentales. Después vamos a ver a grandes rasgos cómo elaborar una planeación estratégica, hablar un poco sobre la crisis y la crisis actual. Y para terminar, algo importantísimo, las competencias de los líderes para que puedan alinear acertadamente la planeación estratégica actualmente. Pues vamos a empezar a conceptualizar. ¿Qué es planificar? Planificar es un proceso el cual nos ayuda enormemente a aumentar el grado de conciencia de hacia dónde queremos llegar, como empresa, pero también como personas. Se decide con anticipación lo que hay que hacer. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se van a medir los resultados? Porque también los resultados debemos de medirlos. Eso es planear, eso es planificar. Como siguiente punto, quiero hablar un poco sobre la diferencia entre estrategia y táctica. La estrategia tiene que ver más con el largo plazo, con la visión, con el sueño. ¿A dónde queremos ir? Y la táctica tiene que ver más con la ejecución, con la cuestión inmediata, con algo más pragmático, con ver qué acciones pequeñas tenemos que tomar en cuenta para llegar a ese macro objetivo cumpliendo objetivos más pequeños. Esa es la diferencia entre estrategia y táctica. ¿Qué es un plan estratégico? Un plan estratégico es un documento formal, oficial para la empresa, oficial para la organización, donde se plasma a dónde se quiere llegar de manera clara y efectiva, para que todos los involucrados lo puedan entender. Sea un elemento de consulta en cualquier momento para que todos vayan en el rumbo fijado. Pero también sirve para aquellos colaboradores, personal que se va integrando en los momentos actuales y que de alguna manera tienen que saber qué es la empresa, cómo es nuestra organización, qué valores fundamentales tiene y a dónde se necesita llegar también. Es un manual para ellos, para empezarlos a enamorar de la empresa e identificarlos para lo que tienen que hacer cotidianamente. Ahora, ¿cómo elaborar una planeación estratégica? Y pues ahorita les voy a platicar puntos esenciales que debe de contener una planeación estratégica. Como primer lugar, es importante que contenga un mensaje del director. Son esas palabras de tres o cuatro párrafos donde el CEO, el director, el dueño, el líder de la empresa, hable en general del plan estratégico. Esto lo debe hacer con palabras motivadoras y de reto, de tal manera que pueda inspirar para hacer que suceda esa meta que se ha planteado. Otro punto importante es la introducción. Bueno, hablar acerca de la organización, un poco de su historia, de sus logros relevantes, de eventos significativos, alianzas y demás datos que ayuden a conocer y mantener vigente la organización en la mente y principalmente en el corazón de los colaboradores. Inclusive, se pueden plasmar ahí vivencias de los colaboradores que hayan impactado positivamente para la organización. También es importante que estos dos primeros momentos, tanto el mensaje del director como la introducción, se escriban cuando ya esté finalizado el cuerpo total del plan estratégico, porque así ya se conoce a dónde se quiere llegar y es lo que debe plasmar principalmente el director y hacia dónde debe de ir en la introducción. Después, tenemos que describir el contexto. Dónde estamos, la descripción, espacio, tiempo, los desafíos actuales, las bondades. Y para esto, yo creo que algunos ya lo conocen y están muy familiarizados con una de las herramientas para poder saber dónde estamos, que es el análisis FODA, que está diseñada para comprender la situación de nuestra organización a través de la realización de una lista completa de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es decir, lo que pasa hacia el interior de la organización y cómo también impacta lo que es ajeno, lo que es externo a la organización. Hay que definir posteriormente los propósitos estratégicos, es decir, la misión, la visión y los valores. La misión es la razón de existir de la organización. Es donde se centra nuestra tarea cotidiana y el marco donde están todos nuestros esfuerzos. Esta contundente declaración permite a la organización tener un sentido de vida. Visión es tener un sueño. Es la imagen que tenemos del futuro para nuestra organización. La brújula que nos guiará a ese fin último, la que nos dará el liderazgo para que todo lo hagamos tenga sentido y coherencia. Tanto la misión y la visión deben estar empatados y deben estar enmarcados en ciertos valores. Los valores son la forma de trabajo de la organización. Es decir, el marco ético es lo humano. Estos valores no deben ser 10 o 20. Con 3 bien fundamentados, 4 o un máximo de 5 valores es más que suficiente para la organización. Hay que tener claro como siguiente paso, como siguiente punto, cuáles son nuestras relaciones estratégicas. En las relaciones estratégicas es muy importante documentar el perfil de los clientes o de nuestros usuarios. Es decir, las características de quiénes van a consumir nuestro producto o servicio. Quiénes son nuestros socios estratégicos. Sus exigencias, sus aportaciones y alineación con el propósito de nuestra organización. También el ideal de proveedores, conocer también sus valores, el trato con el medio ambiente, el aseguramiento de la calidad, cómo se va a entregar la materia prima, etcétera. También describir las alianzas, las afiliaciones o certificaciones a las que nos vamos a inscribir durante este periodo de planeación. Estas afiliaciones o certificaciones siempre tienen que ir alineadas para cumplir con la misión, con el propósito que tiene nuestra organización. Después de tener claro cuáles son las alianzas estratégicas, hay que establecer prioridades. Es la descripción de las metas y objetivos más importantes a nivel general y para cada una de las áreas de la organización. Se debe de explicar cómo estas prioridades van a mejorar la rentabilidad y también los servicios a los clientes. Es decir, deben estar perfectamente balanceados los beneficios internos y los beneficios externos. Esto nos ayudará a tener una mayor penetración de mercado y mayor confianza también para nuestros proveedores. Eso nos va a indicar también o a los proveedores les va a indicar qué tanto se puede dar esos beneficios o nos pueden dar crédito para que nosotros podamos hacer el pago correspondiente en tiempo y forma. Después, con esos propósitos estratégicos hay que marcar esas rutas o camino estratégico, que es describir lo específico relacionado con los procesos internos, con formación, con crecimiento, con recursos, pero también con respecto a los clientes y las relaciones estratégicas. Las rutas estratégicas marcan el camino para poder llegar a las prioridades. Una vez establecidas estas rutas hay que identificar o hay que establecer la implementación estratégica, que es el plan a detalle o el proyecto que está dividido en ciclos medios o mesociclos de trabajo, donde se establece quién hará las cosas y qué tareas debe hacer por cada departamento, por cada persona. Algunas organizaciones esta implementación la realizan de forma anual, lo que le llaman el clásico plan operativo anual. Algunas otras utilizan mesociclos semestrales, cuatrimestrales o trimestrales. Y en esta implementación se refiere ya a la parte táctica, a los pasos a seguir a través de las rutas estratégicas para llegar al fin planteado. Aquí es importante establecer un cronograma, pero ojo, en esta implementación estratégica, y ya lo veremos más adelante y es el siguiente punto de nuestra plática. A veces los periodos de tiempo, lo que nosotros ya planeamos para este año o dentro de dos años, tres o cuatro años, no tiene que ser rígido, sino puede ser flexible y más bien tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque vamos a entrar ahorita a una parte de la plática a lo que es la crisis. La crisis actual, la derivada de la pandemia del coronavirus, como bien lo decías, Mónica, ha dejado vencidos los excelentes manuales empresariales y la planificación estratégica de muchas empresas. Entonces, se ve necesario en este momento replantear la forma de trabajar, la forma de llegar al cliente, replantear inclusive los productos y servicios, y en otros casos replantear metas y objetivos. Al igual que con los individuos, las organizaciones deben ganar resiliencia, tanto en su parte externa como en cada uno de sus procesos. Resiliencia en los sistemas y procesos de la organización, pero para muchas organizaciones cuyos planes estratégicos, manuales de organización y procesos fueron hiper eficientes, y entonces ahora tendrán que apostar aún más por conceptos como flexibilidad, adaptabilidad, creatividad, hacer uso de ese pensamiento crítico, el pensamiento táctico operativo y planificación estratégica por escenarios. No quiere decir que lo planeado hasta ahorita o antes de esta crisis no sirva, sino que tenemos que tener la capacidad de transformarlo a esas circunstancias imprevistas. La planificación por escenarios es una opción, es decir, tenemos que plantear un escenario realista para el presente, un escenario pesimista u optimista para el futuro, y tener esos tres escenarios y dependiendo cómo se vayan dando las situaciones en la realidad, ir ajustando la ruta. Ahora, eso sí queda muy claro, nos va a exigir un mayor esfuerzo, un mayor tiempo, porque no vamos a hacer una planeación con lo que ya se tiene, sino vamos a hacer planeación intuyendo cómo va a ser el futuro, en dado caso de que sea un futuro que sea pesimista, pero también un futuro que nos ayude, que nos arrope. Otra de las tácticas o estrategias o métodos que tenemos que hacer para una planeación es hacerlo a través de direcciones estratégicas, es decir, plantear direcciones determinantes y condicionantes de los resultados, e ir ajustando por periodos de tiempo significativamente más cortos, es decir, tal vez una estrategia planteada en febrero ya no funcionó en marzo y no funciona en abril, y ahorita en mayo tenemos que pensar cómo va a ser el escenario en junio. Entonces, esas direcciones determinantes, primero, tenemos que asegurar un flujo de efectivo. Y aquellos que nos van a apoyar para tener un flujo de efectivo y puede ser condicionantes de ese resultado, sería, y lo vamos a platicar más adelante, la formación integral de nuestro personal, la formación integral de nuestros colaboradores. Crisis. La crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. En la crisis se desconoce lo que está pasando, se desconoce qué va a pasar, no estamos seguros de cómo actuar, y lo único que tenemos en el mejor de los casos es la planeación estratégica que se desarrolló antes de la crisis. Y lo digo en el mejor de los casos porque muchas organizaciones que no se han profesionalizado no tienen una planeación estratégica seria, formal. Y el principal reto en esta crisis, en esta pandemia del coronavirus, es mantener a nuestra gente a salvo. Y no hablo solamente de nuestros colaboradores, del personal operativo, sino también de nuestras familias, de la gente que nos va a apoyar, inclusive la salud de nuestros proveedores, la salud de nuestros clientes. Si nuestros clientes no tienen buena salud, no van a poder adquirir de una manera libre nuestros servicios, nuestros productos. Y pues, como ya lo comentaron ahorita la gente experta en temas de salud, lo mejor es estar en casa. Pero imaginemos que todos, todas las empresas se paralizaran y estuvieran en casa, pues habría una megacrisis de la cual no nos podríamos recuperar. Si paramos completamente nuestra actividad, no estaríamos generando flujo de capital. Y más temprano que tarde, nuestra organización va a colapsar. La economía de nuestra gente se vería reducida drásticamente y hay impacto en las familias, hay impacto microeconómico, pero también habría un impacto macroeconómico. La solución es entonces buscar un equilibrio entre la problemática de salud y la problemática económica. Lo que en este escenario, y si nosotros nos cerramos los ojos, nos bloqueamos de la mente, eso parece prácticamente imposible. Pues tenemos esa percepción de que si privilegiamos la salud, vamos a malgastar la economía, o si privilegiamos la economía, vamos a estar castigando nuestra salud. El dilema al que nos enfrentamos es generar nuevas ideas que ayuden a los directivos, a los líderes empresariales a cumplir la misión de su organización. Y como primer punto importante para tener esa resiliencia organizacional es aceptarlo, es la aceptación. La crisis es y está. No la podemos cambiar. Por mucho que nos cueste trabajo, ahorita el COVID es real. Está aquí y por lo menos en el panorama actual va a quedarse. Estamos afrontando una realidad que debemos aceptar. El nuevo entorno aporta una tensión emocional y una sensación irremediablemente de pérdida. Perdemos espacios, perdemos el acercarnos con nuestros seres queridos, el acercarnos con nuestros colaboradores. Perdemos libertad, pero también perdemos recursos. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrarnos de lo positivo que tenemos y ver más allá. Ver que lo que nos está dejando esta crisis es la oportunidad de adquirir nuevos aprendizajes, de desenvolvernos bien en nuevos entornos, en nuevos ámbitos. Esto nos lleva prácticamente a una necesidad de adaptación. Ese siguiente paso de adaptarnos a la nueva realidad y lo tenemos que ver en el entorno laboral y en el entorno personal. La principal herramienta de adaptación y que antes de esta crisis, de esta pandemia, algunas organizaciones ya lo hacían de manera esporádica, es el home office o ese trabajo a distancia. Y aquí no solo se tiene que adaptar la organización, sino también tenemos que adaptar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hijos, nuestro espacio en casa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, dejo lo que es del trabajo en la oficina y yo voy a mi casa a descansar, a olvidarme de todo. Ahora tengo que adaptar mi casa para tener mi espacio de trabajo en el mismo lugar que se supone que debe ser mi espacio de descanso, el espacio para disfrutar de la familia, el espacio para disfrutar de los hijos, inclusive el espacio para disfrutar de las mascotas. Tenemos que buscar esa adaptación de espacios, de tiempos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tenemos que trabajar a la par, que nuestros hijos tienen que estar estudiando o tienen que estar cumpliendo con sus labores escolares. Entonces, no sé si a alguno les ha pasado que al mismo tiempo que usted se tiene que conectar a Zoom, se conecta su hijo, su hija, se tiene que conectar su pareja, su esposa, su esposo que también trabaja y entonces se tiene que balancear esa parte y se tiene que tener esa coordinación, inclusive interna, pero también externa con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Muchos clientes estaban acostumbrados a ir in situ a comprar las cosas, a adquirir los servicios que ofrecemos y que ahorita se tienen que adaptar. Jamás habían hecho un pedido a través de la tecnología, a través de las aplicaciones. Jamás habían recibido una entrega y ahorita se tienen que adaptar. ¿Qué es esa adaptación? Nosotros tenemos que ayudarles como empresa, como organización a nuestros clientes, apoyarlos para que se adapten, hacerles conocer esas bondades de este nuevo escenario. Las personas que son capaces de adaptarse también pueden organizar sus pensamientos de manera que generan acciones productivas y positivas. La capacidad de adaptación es necesaria cuando se producen cambios en las personas y en las circunstancias que los rodean. Al poseer una correcta actitud adaptativa, vamos a reaccionar a eventos inesperados o acciones poco frecuentes de manera creativa, de manera constructiva. La adaptación en tiempos de crisis también es un momento genuino de compromiso social. La crisis no solamente tenemos que pensar en nosotros, no solamente tenemos que pensar qué es lo que le va a pasar a nuestra organización, a nuestra empresa, que en ese simple hecho ya es importante quedarnos a pensar qué va a pasar con lo que tenemos, qué va a pasar con nuestros recursos, qué va a pasar con ese flujo de capital. Pero si pensamos en un genuino compromiso social, vamos a tener la mente más despejada, más libre para poder reaccionar y poder planificar mejor en estos nuevos escenarios. Uno de esos ejemplos lo tenemos, no sé si algunos ya lo saben o no, está SEAT en España, cambió de hacer coches y utilizó su línea de producción para fabricar respiradores artificiales, utilizando los motores de los limpiaparabrisas y también los filtros de aire. Y se dieron a la tarea de hacer un diseño, tenían alianzas estratégicas con otras empresas, o sea, no fueron ellos solos, sino tenían diferentes alianzas, las cuales también inyectaban recursos para que esto fuera posible. Y los hospitales entonces les empezaban a demandar, ya había un flujo de efectivo para ellos, ellos podían construir, transformaron su quehacer cotidiano de fabricar automóviles a fabricar respiradores. En estos momentos ya bajaron la producción de respiradores, inclusive creo que ya pararon esa producción y están en espera de que los hospitales tengan requerimientos de nuevos respiradores para poder empezar a generar nuevamente estos recursos. Aquí en México tenemos otro ejemplo importantísimo, el grupo modelo, que el grupo modelo, como ustedes bien lo saben, la cuestión cervecera, paró totalmente la fabricación de cervezas y lo que hizo fue en sus envases, el grupo modelo, poner agua, agua potable y entregó 600 mil botellas de agua potable para grupos vulnerables ante esta contingencia. Y además donó 100 mil botellas para los médicos que ayudan a la lucha contra el COVID. Es un ejemplo de adaptación con compromiso social, importantísimo en estos tiempos. Otros ejemplos pueden ser si su giro puede usted otorgar ciertas becas hablando del ámbito educativo o ciertos accesos, como en este caso a conferencias, a capacitaciones o los mismos gimnasios, clases de yoga, clases de artes marciales y pueden dar esa beca, esas facilidades, háganlo. Y entonces es estrategia también para darse a conocer, para incrementar su mercado, para hacerse de nuevos clientes. El siguiente paso es enfrentar. Enfrentar, ya que aceptamos esa crisis, ya que fuimos conscientes de que debemos de adaptarnos, ahora, ¿cómo vamos a enfrentar? Pues existen básicamente dos maneras de elegir cómo vamos a enfrentar la crisis. La primera, desde el miedo. Y esta se manifiesta en nuestra organización eligiendo, por ejemplo, estrategias deliberadas o de inicio sin hacer un análisis real, estrategias de despido, de bloqueos, de chantajes, de toxicidad, de decisiones improvisadas ante la adversidad, de falta de comunicación, de poner barreras a las personas, de parálisis de acciones, de una falta de planificación, de no aceptación del entorno o de decir que sí lo aceptaron pero que realmente no lo están aceptando, de una falsa aceptación de lo que está pasando. Entonces, el miedo paraliza o nos obliga a tomar decisiones erradas. Pero otra manera de elegir cómo vamos a enfrentar esta crisis es desde una actitud de aprendizaje y crecimiento, que es lo más importante y está relacionada con buscar oportunidades, hablar con nuestros colaboradores, sentirlos, seguirlos formando, promover esa distancia social, que nos sientan cercanos pero también que sepan que los estamos protegiendo. Acelerar la transformación digital o si no se ha iniciado esa transformación digital, es momento de iniciarla. Hay muchas empresas, hay muchos jefes, CEOs que están peleados con la cuestión de la tecnología y dicen, no, eso no va a funcionar porque entonces se están cerrando a ese nuevo aprendizaje. Hay que mantener una sana comunicación con clientes, con los proveedores, pero también y sobre todo una actitud de agradecimiento. agradecer que estamos sanos, agradecer que tenemos esa salud, agradecer que tenemos trabajo, agradecer que podemos ser creativos, que podemos ser disruptivos, que podemos ser divergentes, agradecer que tenemos una nueva oportunidad de aprendizaje, agradecer que tenemos esa oportunidad de empezar, en su caso, desde cero. ¿Cómo podemos empezar desde cero? ¿Y cómo, qué competencias debemos tener, qué competencias deben tener esos líderes, esos jefes, para poder planear en un escenario actual de crisis? Pues, vamos a hablar ahorita de esas competencias precisamente directivas para la planeación estratégica. Y estas características tienen que ver con actitud, espíritu, mente, sentimientos y emociones, todo como una unidad de acción. Todo eso que comenté, las emociones, esos sentimientos, la mentalidad, todo tiene que ser una unidad de acción. Y la idea que estas competencias que voy a mencionar se vayan mejorando poco a poco como una espiral y vayamos tendiendo a algo más profundo, algo más perfecto, y que la perfección sea una línea y que nosotros tendamos a ella como una asíntota hacia la perfección. Esas competencias van a contribuir al quehacer cotidiano a la adquisición de la formación integral. Esta formación integral debe ser integrada, que se dirija siempre a la persona como una unidad y no solamente a las dimensiones y potencialidades. No vamos a parcializar a la persona y creer que la persona es la suma de sus partes, sino que es un todo, un entorno global. Entonces, no solamente si le metemos disciplina, si le metemos respeto, va a formarse integralmente. Tenemos que pensar en un todo. Por eso, debemos partir de la convicción al desarrollar estas competencias, a quien se forma es a la persona en su totalidad. No existe formación integral parcializada. La primera competencia de la que les quiero hablar es ser abierto al aprendizaje. Es decir, tener una actitud de apertura, de entusiasmo, cero prejuicios, tener esa humildad al aprendizaje, incluso cuando se estudia a un nivel avanzado. Hay líderes, existen personas, jefes, CEOs, dueños, que creen que ya lo vivieron todo o que lo saben todo y que se cierran. No, un verdadero líder tiene que estar abierto al aprendizaje. Es el estado consciente de aprender constantemente de todos y de todo. Siempre el ánimo de aprender, inclusive asistir a un curso, a una conferencia, de un tema que ya se domina. Posiblemente se pase todo el tiempo escuchando conceptos que ya sabe, conceptos que ya tiene dominados, pero puede por ahí haber un minuto o 30 segundos de una idea que le hace clic y que sea detonante para poder salir adelante. O, me imagino, les ha pasado, han leído un libro y días después, y es momento en esta contingencia, volver a releer libros, dicen, ah, esta idea, no me había dado cuenta en aquel momento cuando lo leí por primera vez, es reaprender de lo que aparentemente ya sabemos. O cuando ustedes ven una película y la ven dos, tres meses después o al siguiente año o dentro de dos años y encuentran nuevos aprendizajes o le encuentran nuevo sabor. Y ustedes dicen, ah, pero ¿cómo no me di cuenta en su momento? ¿Por qué? Porque siempre somos personas diferentes en cada instante. Entonces, no es lo mismo yo ver esta película cuando salí de la universidad o ahorita que tengo este problema o ahorita en momentos de crisis. Vas a ver algo que te va a hacer detonante y que te va a ayudar a pensar, a reflexionar mejor las estrategias. Entonces, no lo olvides. Siempre tener una mente abierta al aprendizaje de todo y de todos. La siguiente competencia es alerta constante y permanente. Mantener un estado elevado de conciencia que todo se perciba, que todo se sienta. Es como ese sexto sentido más los sentidos que tenemos bien como una parábola, como un radar. Mantener un estado de sana información. Discriminar la información nociva de la que vale la pena para evitar llenarse de basura noticiosa. Nos permite permanecer conectados a todo el contexto, espacio, tiempo, personas. Siempre atentos a lo que ha sucedido en el pasado, a las tendencias hacia el futuro, pero también en el contexto actual, en el aquí y el ahora. Este estado de alerta también es estar atentos a la mente de los demás. Es decir, la intuición aquí juega un papel fundamental, pero esa intuición no yo creo o yo siento nada más, sino es una intuición que es fundamentada en tus vivencias que has tenido en la empresa, que has tenido en tu organización. Tienes que estar atento a lo que sucede en la mente de tus pares, de tus colaboradores, pero también de tu familia, de los proveedores y también de la competencia. Tener ese radar para darse cuenta de lo que está pasando en todos los contextos y en todo momento. La siguiente competencia es temple. se refiere a controlar nuestros sentimientos y pensamientos, evitando ser reactivos, ser coléricos y da serenidad ante situaciones adversas. Nos ayuda a evitar que los pensamientos, sentimientos y emociones se noten en el exterior. Más en estos momentos de crisis, cuando te llega una noticia importante y que no se concretó una venta, que se va a tener que cerrar nuestra organización, nuestras instalaciones, puede causarnos un estado de shock, de parálisis. Y ese estado, no es malo sentir ese miedo, lo que es malo es que nosotros hagamos esa transferencia de esos sentimientos hacia nuestros colaboradores y más aún hacia nuestras familias. entonces debemos mantener esa estabilidad interna y externa. Y para que ese temple tenga realmente resultados, debe ser un temple sano. Es decir, en su momento y con las personas de máxima confianza o con ayuda de un profesional, descargar sentimientos o emociones que puedan hacernos daño si nos quedamos con ellos. La siguiente competencia es que nosotros nos desarrollemos con nuestro trabajo cotidiano de manera inconscientemente competente. ¿Qué quiere decir esto? Que si, sin que nos demos cuenta que estamos haciendo bien las cosas, hagamos bien las cosas. como a través de la práctica ya forme parte de nosotros mismos, forme parte de nuestro ADN, sea parte de nuestra esencia hacer las cosas bien. Es decir, que la acción no esté encadenada al pensamiento y no una acción reactiva, sino una reacción positiva, una reacción acertada. Esto lo vamos a lograr después del estudio consciente y desempeñarse de manera magistral después de práctica, 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 práctica. Las tomas de decisiones, el liderazgo, la estrategia, el pensamiento táctico-operativo se entrenan y deben ser practicados constantemente. No porque algo te haya salido mal o en ese momento hayas tomado una decisión que no es la acertada, vas a dejar de hacerlo. Tienes que seguir practicando, tienes que seguir entrenándote. Pero, para esto, no solamente es ejercerlo sin un análisis. Tienes, después de que hayas hecho la acción de liderazgo, la acción de planeación, salirte, desprenderte y verte a ti mismo desde otros ámbitos y de manera muy, muy objetiva, hacer una metacognición de las decisiones que tuviste, de las acciones que generaste, de ese liderazgo que ejerciste para ver si fue acertado o no. Si fue acertado, pues, de alguna manera, estar consciente de las cuestiones que tuviste acertadas y si no fue acertado, tener la convicción de poder corregir ese camino y acertar de manera más profunda en el siguiente intento. Como siguiente punto es ser pleno, ser feliz. Ese ser pleno, ser feliz nos lleva hacia la trascendencia. es un estado de plenitud bajo el marco de la buena elite. Es el disfrutar de la vida. Inclusive en momentos de crisis debemos buscar el fin último del ser humano, ser feliz. Aplaudir y reconocer todo esfuerzo positivo. Disfrutar de los pequeños resultados. debemos estar conscientes de que toda felicidad es efímera. Siempre queremos alcanzarla. Pero no es ya, somos felices y ya vamos a ser felices siempre. Si no, si alcanzamos cierta felicidad, si alcanzamos ciertos logros en nuestra organización, porque hay organizaciones que también son felices y hay organizaciones en que no nos vamos a poder mantener en ese estado de felicidad siempre. Siempre hay que estarlo buscando, generando. Si ya tuvimos un buen resultado, si las ventas de este año, si el impacto que tuvimos este año fue positivo, eso no nos asegura que el siguiente año también. Debemos que seguir trabajando para alcanzar esa nueva felicidad, para trascender. Como una de las últimas competencias que les traigo, es ser ejemplar. Procurar ser la mejor versión de ti mismo, tener seriedad y profesionalismo y al mismo tiempo ser fresco, relajado, sonreír, sonreír con los colaboradores. Si tú no sonríes con tus colaboradores, no vas a generar esa confianza. Tienes que tener esa inteligencia interpersonal, saber escuchar, saber escuchar, dar y darse retroalimentación. sí ser un líder en el escritorio, sí ser un líder al planear, pero no vas a poder planear siempre estando en el escritorio. Tienes que estar en el campo de batalla. Tienes que ir con los dueños del proceso, que el dueño del proceso te ayude a planear. el hecho que tú bajes con tus colaboradores y les preguntes oye, ¿tú qué piensas? ¿Cuál puede ser la solución? Desencadena esa energía positiva entre los dos y él va a generar ese ejemplo. Hay que saber delegar, pero lo más importante es saber empoderar y que ese empoderamiento se multiplique. Es decir, que los colaboradores también a sus subordinados lo sepan empoderar. Si lo saben empoderar, entonces va a haber soluciones más factibles, va a haber soluciones más pensadas, soluciones mejor planeadas para enfrentar los problemas. En ese sentido, estas seis competencias se deben mantener en perfecto equilibrio, pero no es un equilibrio estático, sino es un equilibrio dinámico. En ocasiones tenemos que mantener tenernos más atentos, en ocasiones es momento de la capacitación, tenemos que estar aprendiendo de nuestro entorno, tenemos que festejar los pequeños logros y en ocasiones debemos de tener cautela y tener ese temple. Entonces, es un equilibrio dinámico, pero no olvidemos que el centro de todo es la persona humana. Siempre quienes adquieren todo eso y quienes están, quienes mueven las organizaciones somos las personas. No olvidar de que seamos empáticos, no olvidar que seamos solidarios con los demás. Así podemos tener una mejor planeación. Por último, quiero dejarles un pensamiento, quiero compartirles un bello cuento sobre algo utópico, sobre el anhelo que nos lleva a perseverar y sobre lo inesperado que nos regala la vida cuando nos entregamos a trabajar con pasión por algo y con todo el alma. Érase una vez un joven muchacho que quería ser el mejor arquero del mundo. Se dirigió un día al que consideraba el mejor maestro arquero de su país y le expresó su deseo. Maestro, quisiera ser el mejor arquero del mundo. ¿Qué podría hacer? Si quieres ser el mejor arquero del mundo, entonces debes alcanzar con una de tus flechas la luna. Hasta ahora nadie lo ha conseguido. Tú serías el primero. Si lo lograras y al hacerlo nadie cuestionaría que eres el mejor. De este modo, el muchacho decidió seguir el consejo que le había sido dado. Preparó su arco y sus flechas y cada noche disparaba la luna que salía tras el horizonte del mar. Cada noche, perseverante, sin faltar ninguna vez a su cita. Fuera la luna llena, menguante, creciente, incluso cuando era luna nueva y apenas se adivinaba su leve luz. Los vecinos y amigos se burlaban de él. El loco de la luna le llamaban, pero él ignorando los insultos, provocaciones y ofensas seguía cada noche en su empeño. El caso es que nadie sabe si en alguna ocasión alcanzó la luna pero su empeño y los millones de disparos de flechas que realizó en su intento por alcanzarla tuvieron un premio secundario. Se convirtió sin duda en el mejor arquero del mundo. Era imbatible de noche y por supuesto a plena luz del día. Quizá más importante que la realización de nuestros anhelos es lo que nuestros anhelos nos hacen hacer para realizarnos y concluyo con que la meta fijada en nuestras organizaciones debe ser alta, debe ser utópica y siempre debemos tratar de conseguirla. Si no, si la conseguimos entonces no fue lo suficientemente alta y siempre en ese esfuerzo vamos a lograr ser mejores y nuestra organización va a lograr ser mejor. Muchas gracias Mónica. No sé si haya comentarios, preguntas. Excelente conferencia Juan Carlos muchísimas gracias porque son cosas que igual como nos estamos preparando en otros temas con los conferencistas este punto siempre es la parte fundamental y digamos que es la médula de las empresas el tener una buena estrategia una buena planeación ya estamos del otro lado o sea si podemos tener todo lo demás pero si no tenemos una estrategia bien armada todo lo demás pues no nos va a servir de nada porque no vamos a llegar a esos objetivos que en algún momento se haya uno fijado si tenemos bueno hay comentarios y queremos agradecer a todos los que se están conectando a los que se mantienen en estas transmisiones les pedimos que se suscriban si no están suscritos suscríbanse van a ver que es de mucha ayuda las conferencias que están nuestros invitados dando que se han sumado y como lo decimos en cada programa créanme que cada uno de ellos pone todo el entusiasmo pone toda la preparación que tienen para poder transmitir lo que ustedes están viendo muchos de ellos a lo mejor en conferencias particulares para alguna empresa estaría cobrando un buen dinero creo yo y que lo tengamos aquí de esta manera gratis llegando para ustedes hay que aprovechar hay que aprovecharlo suscríbanse y compartan también compartan todas las conferencias están quedando grabadas pueden compartir el link para que también ayudemos a muchas otras gentes acuérdense que sumando vamos a salir más rápido de todo esto queremos agradecer a Misael a Carla a Esther Martínez Ángel Maldonado a Berta Macé a Valetips a Ara Soto a Elisa Vega que se conectaron igual muy temprano a Carlos Calvario a Connie nosotros también créeme que los extrañamos muchísimo el viernes que no tuvimos el programa los extrañamos muchísimo pero estamos viendo la manera de solucionarlo para que no nos vayamos como nos lo habían planteado de que fueran a lo mejor seis viernes estamos buscando la mejor manera de decir no vamos a a estar suspendiendo las transmisiones para que siga constante como lo habíamos estado haciendo Johanna buenas tardes gracias por conectarte Juan Carlos Diana Díaz Misael pregunta y a la pregunta que hace ahorita agregó un comentario Ángel Misael pregunta dice ¿qué estrategias sugieres para las instituciones educativas refiriéndose a nivel básico y que la creo que el 40% de su población educativa tiene el 50% de becas entonces ¿qué estrategia le sugieres para este regreso a clases considerando también que muchos por la misma crisis económica no van a poder pagar aún teniendo ese 50% de becas? Sí gracias Moni mira aquí las instituciones educativas deben tener conciencia social yo me he dado cuenta que muchas de ellas inclusive las más pequeñas son las que sufren más las instituciones educativas grandes o ya de gran trayectoria pueden sufrir un poco más este embate de crisis y yo creo que aquellos que tienen beca les pueden ofrecer por ahí un crédito extra que se vaya amortizando poco a poco a lo largo a lo largo del tiempo pero lo importante aquí es cómo se va a regresar en lo educativo o sea hay estrategias económicas pero también tiene que haber estrategias ya en la práctica en cómo se va a ofrecer el servicio educativo porque no no va a ser igual yo la apostaría a un modelo híbrido cómo es ese modelo híbrido ahorita que ya se tiene acercamiento con la tecnología y para seguir manteniendo la sana distancia como lo dictan nuestras autoridades mientras unos alumnos trabajan en casa otros trabajan presencial mientras los que trabajaron presencial en esta ocasión al siguiente día trabajan en casa los otros trabajan presencial o sea ir alternando el modelo para no tener aglomerados a todos los alumnos sin más en nuestras escuelas que si bien nos va son 30 pero luego llegan 40 50 jóvenes niños en las aulas yo siento que cada institución debe hacer y es momento ahorita de hacer una verdadera planeación para ver cómo van a subsanar esa parte de lo económico porque no pueden prescindir de esas entradas vamos a imaginar que los que tienen beca dejan de asistir no no es posible ni para los chicos ni para la institución yo creo que se tiene que llegar a a un buen buen balance y si los directivos son sensibles los dueños aquellas organizaciones dueñas de de estos colegios son sensibles pueden llegar a a ese balance entre lo económico y el modelo educativo que se que se va a tomar o el modelo de enseñanza aprendizaje que se tiene que tomar claro totalmente de acuerdo aunque yo considero que si es es más complicado porque hablando a nivel universitario todavía a nivel preparatoria es más fácil implementar un modelo online de hecho muchísimas universidades lo tienen para quienes no lo tienen es esta es una oportunidad de negocio como lo estuviste comentando es una oportunidad de que si ahora estuvieron todos los chicos tomando las clases online implementarlo en caso de primaria de secundaria que es nivel básico la situación es como que cambia no los papás siempre vamos si en las empresas sucede que estaban reacias a decir hay que hacer home office los padres de familia de igual manera van a decir a ver pues yo estoy pagando para que mi hijo vaya a clases entonces en primaria secundaria como que si está un poquito complicado pero si por supuesto que si los comentarios que hiciste creo que es lo más conveniente hay que ver normalmente como igual comentas en las escuelas oficiales si se llegan a tener salones de 40 hasta 50 en escuelas privadas es diferente entonces hay que ver pero creo que son buenas las oportunidades siempre las que se deben de aprovechar y como comentamos desde un principio teniendo sobre todo la seguridad la seguridad para los mismos alumnos y creo que eso los mismos padres lo van a agradecer Mónica quisiera agregar un comentario ahorita que tocabas el punto de las universidades actualmente el nivel universitario está atravesando por digo son varias las problemáticas pero una de ellas es la cuestión de la saturación de la matrícula principalmente en algunas instituciones y esa saturación ahorita puede verse como una oportunidad de este desarrollo online y que ellos están teniendo el acercamiento con la tecnología de estas instituciones para poder incrementar esa matrícula para poder ofrecer un mayor servicio y tener una mayor cobertura y que no solamente se quede online sino sistemas mixtos en donde tal vez la mayor parte de la formación la mayor parte de las asignaturas si sean en línea pero hay algunas materias torales que pueden ser presenciales y con eso también subsanamos muchísimo el problema de movilidad el problema de tráfico por así decirlo y algunas instituciones tienen problemas de estacionamiento en sus campos entonces si se trabaja más de este casa eso se puede subsanar también sí 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 por supuesto totalmente de acuerdo Carla dice normalmente no comento pero me hizo falta el programa del viernes y como comenta Juan Carlos High Rise se sumó y adaptó sus conferencias abriéndolas a este medio es correcto o sea lo que comentamos si tienes algo para que tenerlo ahí parado hay que compartirlo las cosas que no se usan se echan a perder entonces es mejor siempre dar y créanme que por consiguiente es recíproco uno recibe y créanme que estamos recibiendo también muchísimo nosotros de todo lo que ustedes nos van aportando Mike Duran dice interesante plática estoy aprendiendo mucho Misael aunque ya viene de los comentarios de arriba Berta Macee dice mente abierta al aprendizaje Adriana González manda saludos dice excelentes consejos para estos tiempos que vivimos Andrea Alfaro comenta que es muy interesante Berta Hurtado dice si no hace capacitación información que nos ayudará a retomar actividades de mejor manera ya no somos los mismos después de la pandemia esa es la idea Berta esa es la idea que cambiemos recuerden como iniciamos este reto comentamos que tratemos de ser como esas mariposas no que mientras estemos encerrados en nuestro capullo nos estamos preparando nos estamos transformando y que venga ese cambio para cuando tengamos que salir elisa vega dice aprendiendo nos ayuda a estar en buen estado de ánimo stefani hernández hola hermosa gracias por estar conectada dice todo esto nos ha servido para darnos cuenta que tan atrasados estamos en méxico con el uso de la tecnología estando en 2020 apenas las instituciones se ponen al día berta más se dice disciplina constancia perseverancia arasoto comenta dice cuidado con lo que sueñas se puede hacer realidad soñemos con lo más alto cecilia risa agradece dice excelente conferencia joana dice yo los extraño y mega contenta de seguir con este motivante reto que bueno gracias joana e invítate te invitamos a que invites tu agente no nos quedemos con decir yo ya estoy ahí jalemos a la gente así como de repente decimos oye te invito a la fiesta te invito a la comida te invito invitemos y si le sabes que te invito a que te capacites te invito a mantener tu mente ocupada y en algo que además te va a servir muchísimo por eso es de que también nos invitamos a que compartan que compartan el link porque sabemos que les va a ayudar ese es el punto no quedarnos nada más con lo que están ahorita viendo sino llegar a más llegar a más y créanme que ese es el granito de arena que quiere high rise aportar aportar para que cuando regresemos seamos mejores personas mejores seres humanos mejores empresarios mejores colaboradores y tener mejores empresas porque todo esto haremos de nuestro país un mejor país vale vale tips dice el aprendizaje es una disciplina y compartir información es vital ahora gracias juan carlos beltrán dice en términos generales desde el punto de vista estratégico como puedo ganarle a mi competencia perdón otra vez este moni juan carlos pregunta dice en términos generales desde el punto de vista estratégico como puedo ganarle a mi competencia mira tienes que ver primero que tu competencia también es tu aliada sin competencia tú no vas a poder medirte y no vas a saber hasta dónde puedes llegar la competencia y esa sana disputa por el mercado te va a ayudar a crecer eso es primero esa conciencia que no no va a ser tu enemigo si no es tu contrario en el mercado si tú lo ves como enemigo entonces vas a sufrir para no sufrir tienes que aceptar que es eso y que te va a ayudar a crecer si logró cierto mercado tu competencia quiere decir que se puede y que tú también lo puedes lograr tienes que ser muy observador como decía ahorita tener ese radar y ver lo que ha hecho sus puntos fuertes sus puntos débiles conocerte a ti mismo como organización saber tus puntos fuertes sus puntos débiles y de esas fortalezas que es lo que no tiene tu contrario ver cuál es tu diferenciador para que con esa herramienta tú puedas salir adelante y establecer una estrategia para dónde quieres llegar y otro otro punto es que no vas a poder hacerlo de la noche a la mañana tienes que estar consciente que tiene que llevar paso a paso si una empresa tiene el 60% del mercado y tú tienes el 10% del mercado no quieras que el siguiente año tú seas la empresa líder sino tienes que ir ganando territorio poco a poco y si lo vas ganando entonces observar qué es lo que hiciste bien seguirlo haciendo y qué es lo que te faltó para seguir avanzando dentro del mercado es precisamente eso lo que tienes que hacer para estar haciendo esta planeación y tomar en cuenta también como comenta Juan Carlos la competencia siempre nos va a llevar a crecer nos va a llevar a mejorar y tener una mejor venta es aunque no lo pueda uno creer que la competencia me va a generar ventas claro que sí justo como lo acabas de decir si lo vemos más como un aliado hay que analizar hay que ver sobre qué estrategia me puedo también enfocar y eso me va a ayudar a crecer entonces la estrategia no es una competencia es algo que debemos de verlo como algo positivo algo que me va a ayudar a crecer y a salir adelante Valet dice ¿qué recomendaciones qué recomendaciones para generar alianzas? ver los puntos que tienes en común y principalmente los puntos en común son los valores ¿te acuerdas cuando hablamos de los propósitos estratégicos? la parte de los valores es lo que te va a hacer entrar si coinciden en esos valores entonces puedes generar la alianza ¿por qué? porque tanto va a salir beneficiado una parte como la otra parte si no compartes los valores por más que quieras hacer esa alianza un lado va a jalar más que otro lado principalmente ver que los valores sean los mismos es lo que para hacer una buena alianza bien Diana Díaz dice muy buen tema el día de hoy muchísimas gracias a todos gracias a ustedes conocemos y aprendemos pues gracias a ustedes gracias a ustedes que se regalan este tiempo que lo emplean de una manera positiva para su mismo crecimiento esto es un sumar sumar un ganar ganar aquí no es tanto como muchas empresas muchas alianzas ahorita que estamos hablando de alianzas siempre dicen bueno vamos a hacer una alianza de un ganar ganar hay que ganar hay que sumar también no nada más esto es de ganar cuando vemos la parte propositiva créanme que obtenemos más entonces la parte es que ustedes reciban la información como lo hemos dicho que lo implementen que no nada más lo dejen ahí guardado como cuando va uno a la escuela de que tomo mis apuntes y ahí se van a quedar esto es para que ustedes en verdad lo implementen estamos ya por la semana quinta por la quinta semana implementando este reto entonces pues es es importante es un logro que vamos poco a poco y ya estamos rebasando las treinta horas se dice fácil de repente uno puede decir híjole para la cien faltan muchas pero así como se nos han ido estas créanme que así vamos a llegar a la cien decir wow fue rapidísimo y me comentaba uno de los invitados que va a estar la próxima semana nuevamente con nosotros Orlando Cloa nos decía sabes que es un diplomado dice es un diplomado exactamente los diplomados que damos en la universidad de Anáhuac son de cien horas entonces lo que estás haciendo aquí es un diplomado véanlo así véanlo así como ese diplomado que les está saliendo totalmente gratis y que para nosotros es un privilegio es el reconocimiento de decir estamos ayudando créanme que eso es lo que nos nos ayuda muchísimo y el que veamos cada día que la gente se conecta más el que veamos que la gente se suscribe más eso nos motiva a decir está sirviendo de algo está sirviendo de algo y hay que seguirlo hay que mantenerlo créanme que si esto no estuviera funcionando que si viéramos que no hay suscriptores que si viéramos que no hay gente diríamos para qué seguimos no vale la pena pero en el momento en que vemos que a ustedes les está sirviendo que ustedes nos comparten estos comentarios es lo que cada día nos hace que estemos aquí aunque ustedes no lo crean puede ser una hora de sobremesa que hacemos con ustedes una hora del postre del cafecito pero para nosotros nos implica a veces de estar desde temprano compartiendo la información estar viendo los temas de interés para todos ustedes y con la actualización justo como lo comentó Juan Carlos y lo que es el tema del día de hoy a lo mejor los temas que teníamos pensados hace 3-4 semanas ya no fue lo que necesitábamos para esta semana entonces los temas se tienen que estar actualizando para que lleguen justamente en el momento que deben de llegar con la información totalmente actualizada y de esa manera estratégica entonces pues muchísimas gracias en verdad por estarse conectando Juan Carlos no sé si tengas algo más que compartirnos quisiera hablar de la zona de confort ahorita que también nos comentaba uno de los que nos escuchan y que nos ven también la cuestión de la competencia la competencia nos ayuda a nosotros no mantenernos en una zona de confort si nos mantenemos en la zona de confort no crecemos si nosotros nos toca ser los líderes en el mercado tenemos que buscar cómo salirnos de la zona de confort para poder seguir creciendo entonces planear pero no quedarse en la zona de confort salirse también de ahí gracias Moni exactamente la peor zona en la que podemos estar permanente es esa zona de confort la mejor manera de crecer es salir de ella entonces claro que sí muchísimas gracias nuevamente a ustedes el día de mañana los esperamos aquí a las 4 de la tarde como lo hemos estado haciendo hagan un espacio para la sobremesa hagan un espacio para el postre para el café que para nosotros siempre es un placer estar con ustedes una vez más les decimos cuídense mucho que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes ahí en sus casas y con toda su familia y nos vemos mañana primero Dios si lo permite hasta mañana y nos vemos en el próximo